Ser nuevo en una de las ligas más importantes del planeta es todo un reto, considerando que llegas desde Centroamérica, las condiciones, el idioma, costumbres, un cambio muy diferente. Y afortunadamente la joya costarricense Brandon Aguilera ha encontrado un compañero que viene de ser campeón del mundo y le ha dado la mano y le ha aportado para su desarrollo en este importante equipo. Ambos llegaron a este mismo torneo al primer equipo del Nottingham Forest y entre el idioma español y la adaptación a la Premier, ambos han tejido una gran amistad que ha quedado evidenciada por el propio equipo inglés. Aguilera vive su primera temporada jugando en el Forest y entre los compañeros que tiene en el club está el defensor Gonzalo Montiel, recientemente campeón del mundo con Argentina, quien fue el encargado incluso de lanzar el último penal en la fase que definió el monarca de Qatar. Montiel ya trae un recorrido importante y ha ganado diversos títulos con la selección, como ser el más importante de la Copa del Mundo. Y para Aguilera, tener a un amigo como el sudamericano es un aporte importantísimo en el desarrollo de Brandon en este equipo y ha sido el mismo jugador en una reciente entrevista que reveló lo que ha significado la llegada de Montiel al conjunto inglés. Desde que llegó Montiel, pues he sentido un acompañamiento más porque me habla en español y al final y al cabo hemos tenido muy buena relación. Él cuando llegó no sabía inglés, entonces yo ya podía entender más y podía comunicarme mejor. Y a la hora de hablar con los entrenadores, los compañeros, creo que siempre andamos juntos, desayunamos juntos. Como dice el profe, él pasa tomando mate, pero a mí no me gusta. Y ahora que también llegó Nico Domínguez, también es un grandísimo jugador, tienen eso que tienen los argentinos, que son mucha barra, mucho compromiso, mucha entrega. Y he aprendido muchísimo de ellos y yo creo que me dio un asado ahora cuando vuelvan a ti. Antes de venirme, él estaba con todo el apartamento y todas esas cosas y me dijo que se acomodara y me dio un asado. ¿Y lo de la forma física ahora? Ah, lo de la forma física creo que sí, si bien es cierto, salió la foto, también el ángulo me ayudó. Pero la alimentación también es una parte fundamental, que allá se cuida mucho y se trabaja mucho en gimnasio, todos los días se hace gimnasio y la liberación. ¡Gracias!